En una reciente aparición pública, Cayetano Rivera expresó su profunda preocupación por Genoveva Casanova, afirmando, me preocupo por ella y tengo todos los cuidados posibles para ella. Acompáñanos a sumergirnos en las vidas de Cayetano y Genoveva mientras desentrañan las capas de su romance, su ruptura y el profundo impacto que siguen teniendo en la vida del otro. Desde sus apariciones públicas hasta sus revelaciones más íntimas, su historia es un testimonio de la complejidad de las emociones humanas y del poder duradero de los vínculos genuinos. Preocupaciones y vínculos, la dinámica de la relación entre Cayetano Martínez y Genoveva Casanova. Con la aparición de las fotos que vinculan a Genoveva con Federico de Dinamarca, muchos se han preguntado por su paradero, pero sigue sin haber una respuesta clara. Según las últimas informaciones, Genoveva Casanova vive en un piso situado en la finca, una famosa zona residencial de Madrid donde suelen alojarse los famosos. Curiosamente, este inmueble es propiedad de Cayetano Martínez de Irujo, lo que deja entrever su estrecha relación. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire, ¿por qué decidieron poner fin a su matrimonio? Cayetano y Genoveva se unieron en 2005, pero se separaron en 2007. El motivo de su separación no tardó en conocerse, y resultó que no había grandes conflictos entre ellos, sino la constatación mutua de que encontrarían mayor felicidad tomando caminos distintos. La propia Genoveva admitió que a menudo tenían desacuerdos, lo que finalmente les llevó a tomar la decisión de separarse. Tras la ruptura, Cayetano y Genoveva atravesaron un periodo bastante difícil, pero pronto llegaron a una solución amistosa. Genoveva ha subrayado en numerosas ocasiones que Cayetano ocupa un lugar importante en su vida a pesar de que su relación sentimental llegó a su fin. Para mí, Cayetano es mi familia, dijo Genoveva en una de sus entrevistas. Es mi roca, y juntos formamos los cimientos de nuestra familia de cuatro. Sin embargo, las recientes especulaciones en torno a la actual pareja de Cayetano, Bárbara Mirjan Aliende, han hecho temer posibles tensiones. Sin embargo, a pesar de ello, los tres Bárbara, Genoveva y Cayetano disfrutan de una relación armoniosa, como demuestra su safari de 10.000 euros juntos. En conclusión, aunque Cayetano Martínez y Genoveva Casanova hayan roto su relación matrimonial, su fuerte vínculo y el respeto mutuo siguen definiendo sus interacciones, demostrando que, incluso ante la separación, los lazos pueden seguir siendo fuertes. Gracias por ver el video.